Bien, les hablaba acerca de la atención a la diversidad, lo importante que es un enfoque neuropsicopedagógico, el aporte de las neurociencias a la educación y viceversa, y por supuesto lo importante que es en la práctica diaria educativa, este enfoque que promueve la inclusión y por supuesto además el desarrollo de las competencias académicas y el desarrollo de las inteligencias múltiples, entre otros elementos. Hablábamos de la pintura, de la música, el arte, como herramientas para poder utilizarlas dentro de ese conglomerado de opciones que nos dan las neurociencias para poder aportarle al sistema, digamos, de enseñanza y aprendizaje. Organización cerebral. Fíjense ustedes, mediante este enfoque podemos entender la organización cerebral, es decir, interpretar qué ocurre a nivel de nuestro cerebro. Cuando un alumno no entiende o cuando presenta laxos breves de atención o cuando se distrae, entendemos también la diversidad en la organización cerebral de cada estudiante, así como comprendemos la interacción que existe entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo en cada una de nuestras acciones. Cuando empezamos, por supuesto, a implementar elementos o contenidos relacionados para fortalecer alguna de esas áreas, después que hemos definido que hace falta trabajarlas. Aquí tenemos una imagen donde nos habla acerca de cómo se desarrollan las competencias a nivel del cerebro del hemisferio derecho. Tenemos que ahí tenemos dominio sobre la mano izquierda, habilidad musical, captación tridimensional, habilidad artística y el hemisferio izquierdo tenemos que hay control sobre la mano derecha, habilidad lógica y matemática, escritura y habla. Cuando identificamos que nuestro estudiante tiene algunas de estas habilidades o capacidades un poco más desarrolladas que otros, empezamos entonces a notar las diferencias y, por supuesto, a generar trabajo colaborativo para que estos que tienen estas habilidades logren avanzar o ayudar a avanzar a los que no la tienen. Por acá tenemos, en el aula puede existir alumnos con diferentes maneras de respuesta debido a la organización funcional de su cerebro y ahí tenemos. Como veíamos ahora, si el área artística la tiene más desarrollada y estamos utilizando algunos elementos relacionados con el arte para el proceso de enseñanza y aprendizaje, vamos a poder notar, por supuesto, cuál es el lado del cerebro, que es el lado izquierdo, el que tiene más, digamos, desarrollado. El lado derecho, por favor, disculpen, perdón. Bueno, y en función de eso, también tenemos que, así como entendemos a los alumnos lógicos, a los que son simbólicos, analíticos, a los que manejan procesos, a los estudiantes que manejan la información de manera global, que no manejan el detalle, ahí empezamos nosotros a ver, en función, dependiendo de con qué nos involucramos en el aula, con qué desarrollamos nuestra enseñanza y aprendizaje, empezamos entonces a verificar y a corregir errores. Cuáles son, quiénes son los que tienen de pronto las habilidades de síntesis, quiénes representan o tienen mayores dificultades para el análisis, y empezamos a armar grupos entre ellos, para esto que les estoy hablando del trabajo colaborativo. La educación modifica el cerebro. La corteza cerebral es modificada por la experiencia y la educación. Específicamente el hipocampo, que es donde está el aprendizaje y la memoria, se veía que era influida, grandemente influida, por supuesto, por la educación. La educación influye en la organización del cerebro, la educación modifica la corteza cerebral, la educación desarrolla competencias en el cerebro. Una vez desarrolladas estas competencias, estas son estables y afectan casi todo lo que hacemos. Ahí tenemos una gran posibilidad de entender algunos procesos. Por lo menos educar es modificar al cerebro. Nosotros estamos educando dependiendo de los mensajes, dependiendo de dónde estamos haciendo mayor énfasis, estamos modificando esa área del hipocampo, donde está, por supuesto, el aprendizaje. Para influenciar en el cerebro, la educación debe conocer las características y las competencias cerebrales. Es la neurodidáctica, la disciplina nueva, relativamente nueva, la que aportará para promover cambios grandes y significativos que podrían originar una verdadera revolución en el arte de la enseñanza. Y fíjense que les comento esto. Les hablo de que la neurodidáctica es nueva y podría, porque todos los docentes que aquí están compartiendo con nosotros tienen una gran posibilidad de aportar a esta disciplina de acuerdo a sus ambientes, sus ambientes tanto del aula física como el aula virtual, así como también lo que conocemos, o vamos a trabajar ahora más adelante, el aula inversa. Y entonces aquí hay unos planos importantes, ¿no? Está el hemisferio izquierdo, está todo lo que tiene que relacionar con lo verbal, está lo abstracto, lo temporal, lo secuencial, sigue directrices, símbolos basados en la realidad, asociación auditiva, expresión oral, simbólico, lineal, lógico. Tenemos el hemisferio derecho, donde, por supuesto, quienes lo tienen más o trabajan más este lado del cerebro, trabajan más o se destaca más con lo no verbal, con lo analítico, lo atemporal, las emociones y sentimientos. Holísticos visualizan mucho mejor las cosas, las visualizan, las ven, y pueden incluso adelantarse a algunos momentos importantes. Son fantasiosos. Aquí el azar, formas y patrones, la creatividad, la expresión artística y lo intuitivo están muy presentes. La neurodidáctica, tenemos aquí, es una rama de la pedagogía basada en las neurociencias, como le comentaba hace algún rato, que otorga una nueva orientación a la educación y la unión de ciencias cognitivas y las neurociencias. Todo esto se da, por supuesto, con la educación, que tiene como objetivo diseñar estrategias didácticas y metodológicas para hacer más eficientes las actividades nuestras. Que no solo aseguren el marco teórico y filosófico, sino que promuevan un mayor desarrollo cerebral, mayor aprendizaje en términos que los educadores puedan interpretar. ¿Cómo nosotros los educadores podemos interpretarlo? Bueno, nosotros hemos reconocido que tenemos un estudiante que, bueno, tiene poco poder de síntesis, por su capacidad de síntesis es muy baja. Pero logramos entonces hacer un equipo, un equipo donde ubicamos al que tiene las mayor facilidades de síntesis y comenzamos entonces a que ese que va mucho más adelantado, que tiene mayor tipo de, o tiene mayores capacidades, habilidades en esa área, lo juntamos y comenzamos a que uno vaya colaborando con el otro. Y así nosotros vamos analizando de acuerdo a lo que tengamos previsto, lo que haya salido del diagnóstico y luego hayamos determinado en el transcurso del seguimiento, cómo puede ir avanzando. Y por supuesto ahí podemos nosotros interpretar la situación de X o Z estudiantes. Tenemos por acá que la mediocridad es una disciplina especializada para la optimización del proceso de enseñanza a partir del desarrollo de las funciones o del funcionamiento del cerebro como principal herramienta utilizada, como principal herramienta utilizan las emociones para que el aprendizaje sea efectivo. Esto es muy importante porque hay aulas donde no son muy colaborativas o de pronto son muy tóxicas o de pronto son, no colaboran con que el estudiante pueda tener emociones positivas, por ejemplo, como la alegría. Y cuando usted vive un proceso de emociones positivas, usted comienza a producir su cuerpo, comienza a segregar, a producir sustancias químicas que van a ese hipocampo, que va a ese hipocampo donde se maneja el conocimiento, donde está el aprendizaje, ¿verdad? Y permite que todo fluya. Y entonces estas sustancias son como la dopamina, la endorfina, la serotonina, que son sustancias que se anula su producción cuando uno está en un proceso de estrés muy fuerte. Cuando usted tiene un aula donde usted genera mucho estrés sobre sus estudiantes, resulta que el estudiante comienza a producir cortisol. Bueno, y esta es una sustancia que bloquea toda la actividad del hipocampo, como ya les decía, en este hipocampo donde está el aprendizaje y está la memoria. Y a eso se debe la explicación que, por ejemplo, cuando alguien tiene un examen y está muy estresado para el examen, va a presentar el examen y se le olvida todo. Se bloqueó, se bloqueó el hipocampo. ¿Por qué? Porque el cortisol, el nivel de cortisol se elevó. Y, por supuesto, luego, después que sale el examen, se acuerda, porque ya el cortisol ya no está activo, o por lo menos no está, digamos, agitado, no se está produciendo en grandes cantidades. Lo que es cierto es que es muy importante que el profesor, el docente, entienda que el manejo de las emociones en el salón o en el aula de clases es muy importante para el aprendizaje y el efecto que tiene sobre el cerebro, y específicamente sobre el hipocampo. Modelo pedagógico, tenemos por acá que en el 2010 un equipo de investigadores de este Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Boston, concluyó en lo siguiente. Vamos a ver qué concluyó, porque esto es interesante para lo que les estoy manifestando, ¿no? Concluyó que el cerebro de un estudiante tiene una actividad eléctrica en un laxo de 24 horas durante una semana, durante el estudio realizado mediante un sensor electrodérmico, ¿verdad? Que fue instalado en la muñeca del estudiante, se descubrió que la actividad cerebral del estudiante cuando atendía en la clase era similar cuando veía la televisión. Es decir, el modelo pedagógico donde los alumnos son receptores pasivos no funciona. Entonces esto le va dando un poco más de argumento a lo que es la clase invertida, que es la que vamos a entrar hoy dentro de un momento. ¿Por qué? Porque si este, digamos, experimento dio como resultado que la frecuencia, la actividad eléctrica del cerebro de estos estudiantes se mantenía igual, viendo televisión, cuando están pasivos, que viendo una clase, entonces quiere decir que es necesario para que el estudiante pueda aprender, porque cuando está en un proceso de enseñanza-aprendizaje va a ser educado de una forma, digamos, formal, va a ser contundente a un grado, pero además de eso hay unos objetivos, ¿verdad? Y partiendo de esos objetivos hay una planificación académica. Si el estudiante ve como ver la televisión, la clase, bueno, en la televisión cuando se ve los Simpsons, por ejemplo, no hay una actividad académica a pesar de que también hay un proceso de formación, de formación no académico, ¿no? Y entonces estos elementos nos llaman la atención y nos dicen, bueno, entonces el aula inversa tendrá entonces que tener mayor apertura dentro de nuestros ambientes. ¿Por qué? Porque si un estudiante está allí siempre como receptor pasivo esa actividad en el cerebro que necesitamos que le va a estimular esos neurotransmisores o la producción y segregación de esos químicos que les mencioné hace algún rato, bueno, no va a estar presente. Tenemos por acá el experto en neuropsicología infantil José Ramón Gamo afirma que el cerebro necesita emocionarse para aprender. La neurodidáctica pretende cambiar la relación del alumno con los procesos de enseñanza y aprendizaje. Interesante, fíjense. Es necesario que el cerebro se emocione para aprender. Pero ¿hacia dónde se va a emocionar? No se va a emocionar hacia el estrés, hacia la ira, hacia la preocupación por el futuro que aún no existe, la ansiedad, la depresión. No, 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 no. El docente entonces tiene una gran responsabilidad cuando está frente al salón de clase, cuando está ante sus estudiantes, bien sea por aula virtual o directamente cara a cara, porque de él depende que esos cerebros se emocionen. ¿Para qué? Para que los procesos que tienen que ver con la neurodidáctica de enseñanza y aprendizaje se activen. Y dice por acá, hacia un modelo donde los alumnos sean quienes dirigen su propio aprendizaje, reforzando habilidades como la atención, la motivación, las funciones ejecutivas y las operaciones mentales. Bueno, interesante esto. Fíjense, los alumnos sean quienes dirijan su propio aprendizaje y luego lo vamos a estar tratando en función de lo que es la clase invertida, ¿no? Donde se invierten muchos papeles. Tenemos por acá. Y esto me gusta mucho porque tiene que ver con el educador, el educador y todos los que estamos acá somos educadores, ¿verdad? Y podemos decir que el educador se convierte en modificador de la estructura cerebral en función de lo que le manifestaba ahora. De la composición química del cerebro y de las actividades eléctricas cerebrales creando sin axis mediante la enseñanza de contenidos novedosos e interesantes. Los contenidos están allí. Están allí. Ustedes cuando empiezan a tener acceso a los libros de la editorial All Geek, ¿verdad? Van a ver unos contenidos, un currículo, ¿verdad? Que está allí, pues. Está la historia, están muchos temas, pero ¿cómo nosotros llevamos esos temas? ¿De qué forma? ¿Qué estrategias y qué metodologías podemos usar para poder emocionar esos cerebros? ¿Hacia dónde? Hacia donde les decía, hace algún rato. ¿Qué son esas sensaciones, esas emociones positivas? Por ejemplo, la actividad eléctrica del cerebro es un debate en el aula por resolución de un problema, fíjense ustedes, promueve una actividad eléctrica de entre 12,5 y 25 ciclos por segundo. Es una actividad, un debate en el aula. O por el contrario, puede ocasionar cansancio o fatiga, ¿ok? Mediante actividades repetitivas que cambian la actividad eléctrica del cerebro que pueden llegar hasta 7 ciclos por segundo provocando sognolencia en los estudiantes. ¿Y cuáles pueden ser esas actividades? Esas mismas actividades de las que estamos hablando ahora, de las que vimos cuando estábamos compartiendo las diapositivas anteriores. Actividades donde los estudiantes son simple elementos pasivos que están captando constantemente una información que el profesor les está dando, pero no hay emoción. Y es para ellos ver igual televisión que ir a una aula de clase. Entonces, bueno, estos elementos son importantes. Nosotros no tenemos los encefalogramas, el aparato para hacer el encefalograma o en el salón de clase, pero sí podemos ver cuál es la respuesta de nuestros estudiantes cuando empezamos a trabajar sus emociones, a fortalecer, a promoverlas en positivo. Cuando hablo positivo les estoy comentando acerca, por ejemplo, como la alegría. Bueno, ellos van realmente a un aula de clase a ser felices. A eso va un estudiante al aula de clase. Aprender y ser felices. Y entre más felices son, más aprenden. ¿Ok? Porque se empieza ese hipocampo, por supuesto, a desbloquear y comienza, que ya les comenté, el área del cerebro donde está el aprendizaje. Tenemos por acá que como evolución de proceso, tenemos que la escuela tradicional debe evolucionar hacia una educación más innovadora, capaz de integrar estas nuevas disciplinas que fomentan un aprendizaje social y colaborativo. Y esto es bueno que lo anoten. Aprendizaje social y colaborativo. Que estoy seguro que muchos de ustedes lo aplican en profundidad. Y luego tenemos técnicas como la clase invertida. Hay otras, hay muchas. ¿Ok? Pero hablemos de la clase invertida, que es lo que nos toca hoy. Permiten, de una forma sencilla y eficaz introducir este tipo de aprendizajes en las clases y de esta forma convertir el aprendizaje en algo entretenido y divertido. Les comento. Se los vuelvo a comentar. Aula de clase que parezca campo de concentración. En esa aula de clase el estudiante está estresado produciendo cortisol. Uf, se va directo al hipocampo. Se bloquea el hipocampo y pierde hasta la memoria la pierde por un rato. Ah, pero un aula de clase donde el estudiante va a disfrutar, a entretenerse dentro de los parámetros, por supuesto, de los objetivos y el plan de clase. Bueno, entonces la cosa cambia. Ese estudiante se vuelve más proactivo, ese estudiante capta mejor los conocimientos y ese estudiante es más fácil también de poder saber qué área de su cerebro es en la que más utiliza. Bueno, tenemos también por acá entre el modelo o lo que es el modelo de origen o el modelo como tal, su origen de la clase invertida. Tenemos que Jonathan Berman y Aaron Sam, dos profesores de química, acuñaron el término. Ya el término se venía manejando, pero ellos lo acuñaron aproximadamente en el en el 2000 y ellos se dieron cuenta que los estudiantes que frecuentemente perdían algunas clases, bueno, porque por diferentes razones estaban enfermos, no sé, se mudaban, había algunos elementos que no les permitían ir a todas las clases. bueno, ellos en un esfuerzo para ayudar a los alumnos impusieron o impulsaron las grabaciones y la distribución de video, se dieron cuenta que este modelo permitió que el profesor centre más la atención en las necesidades individuales de aprendizaje de cada estudiante, claro, entonces comienza aquí, se abre el abanico de la clase invertida, la clase invertida empieza entonces a sonar y empieza a ocupar espacios en nuestras aulas, ya como método, ¿no? como método, y hablamos de un estudiante que cuando se le asigna un video, en este caso nos vamos a los tiempos de Jonathan y Aarón, luego que él regresa con el video a la clase, es fácil determinar si él tiene poder de síntesis o no tiene poder de síntesis, de síntesis, si él tiene habilidades verbales, ¿verdad? si él tiene habilidades, digamos, numéricas, y allí la atención se hace más personalizada, y cuando se involucra a lo que les mencioné hace algún rato, el aprendizaje social colaborativo, entonces resulta que un estudiante va colaborando en la enseñanza del otro, y son procesos muy bonitos, yo estoy seguro que ustedes han vivido, y de una u otra forma, a lo mejor algunos dirán, bueno, yo la clase invertida la estoy utilizando hace algún rato, ahora vamos a ver cómo se abre el abanico de la clase invertida, tenemos por ejemplo, que la clase invertida es un modelo pedagógico que se transfiere determinados procesos de aprendizaje fuera del aula, ¿ok? y utiliza el tiempo de clase junto con la experiencia del docente para facilitar y potenciar otros procesos de adquisición y práctica de conocimientos dentro del aula de clase, y tenemos por ejemplo, y hay por ahí unas reglas importantes sobre eso, ¿no? Por ejemplo, usted tiene 55 minutos de clase, ¿ok? Es una clase tradicional donde no utiliza el aula invertida, y dentro de esos 55 minutos de clase, usted entre 5 y 10 minutos hace un repaso de la de la la tarea o digamos lo que usted, el trabajo independiente que le envió a hacer o a realizar al estudiante en su clase, en su casa, y entre un 30 o un 40% usted da una explicación sobre esos elementos o sobre la próxima o sobre los elementos que tiene allí preciso, ¿no? Y unos 5 o 10 hace una práctica digamos un poco más profunda sobre el elemento, pero fíjese usted todo el tiempo que se llevó, en cambio usted aplica en la clase invertida, ¿verdad? ya usted le envió el video a su casa, ya ellos revisaron el video, es más, el estudiante hace algo que le gusta mucho, puede poner en pausa al profesor, lo pone en pausa, lo regresa y lo vuelve a ver, eso pasó mientras él estaba en su casa o en cualquier otro sitio, ¿ok? Y cuando regresa a clase, los primeros 5 y 10 minutos son para bueno, para hacer el repaso y le queda a usted aproximadamente entre 30 o 40 minutos para explicar o dar respuesta a las interrogantes que tengan sobre el tema y luego unos 10 o 15 minutos para profundizar, hacer una explicación más profunda sobre el tema. Esto está evidenciado científicamente, así que es una de las grandes características que nos brinda la clase invertida, ¿no? Una clase invertida es mucho más que colocar un video, distribuir un video, como les mencionaba ahora, porque como se tiene prevista o como se puede analizar en internet o te va a conseguir la historia de estos dos profesores de química y eso va mucho más allá. Se dice entonces que la clase invertida también podría ir en función de la construcción directa de un método que le dé un compromiso al estudiante, porque el estudiante se lleva un compromiso para su casa, que puede ser un video, que puede ser un proceso de gamificación, ¿verdad? Gamificación, este proceso de gamificación son juegos que se desarrollan, que se adaptan a una unidad curricular, a un tema específico, ¿verdad? Y luego él trae el resultado del juego o puede ser puede ser por ejemplo hoy día se está trabajando con las redes sociales en línea general, por ejemplo, por ahí hay un trabajo importante sobre el TikTok, ¿cómo están utilizando el TikTok para manejar las emociones de los estudiantes? ¿Ok? Para el proceso de aprendizaje. ¿Cómo se está manejando? Que eso yo lo utilizo mucho el Instagram, los grupos de WhatsApp para solicitar, trabajar, planificar elementos importantes donde todos participan y donde por supuesto en todos estos procesos no solamente están los estudiantes y los profesores, incluso hasta los padres y representantes participan. Bueno, lo importante de la clase invertida, como les decía, es incrementar el compromiso del estudiante para que él mejore la comprensión de los objetivos planteados, planificados. Además de esto, se trata de un enfoque integral cuando se aplica con éxito apoyar a todas las fases del ciclo de aprendizaje y es algo que en particular es bueno porque el ciclo de aprendizaje con un proceso o con un... a través de un aula virtual, a través de un aula invertida, ¿verdad? Ahí está la combinación de estos dos elementos. tenemos por ejemplo que el profesor sigue desarrollando y dirigiendo procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula, pero ya pasa más a ser un facilitador. Él tiene la responsabilidad de producir los materiales, de indicar lo que hay que indicar, pero entonces el estudiante comienza a generar mayor compromiso por el estudio. El estudiante se vuelve más crítico, ¿verdad? El estudiante se vuelve también más reflexivo. A veces en casa no hay quien te ayude a hacer la tarea o te ayude a ver el video, o entonces se ve obligado a ver el video. ¿Ok? Y además de esto, tenemos que este proceso hace que haya un trabajo ya desarrollado antes, previo a cada clase. ¿Ok? Se aprovecha el tiempo de práctica. La explicación teórica de la clase, esa parte teórica que se llevó de pronto los 15 o 20 minutos al principio, resulta que se fue a la casa. ¿Ok? Y ahora tenemos mucho más tiempo para poder desarrollar la práctica en el aula. La práctica en el aula y es mucho más flexible también, ¿no? Mucho más flexible. Nos llevamos, por ejemplo, no estamos trabajando con una tarea específica, sino con otros elementos donde él va a haberse obligado a utilizar mayores áreas de su cerebro, mayores elementos que le van, por supuesto, a fortalecer. Tenemos por acá algunos beneficios de la clase invertida. Permite a los docentes dedicar más tiempo, más tiempo a la atención de la diversidad. Aquí la atención de la diversidad es segura porque si Pedro le asignamos el video y Pedro tiene que hacer una síntesis ese video y nos puede hacer la síntesis, ya tenemos ya el diagnóstico de Pedro y de ahí partimos como vamos a hacer para ayudarlo. Recuerdan, en función del trabajo, de este trabajo que es un trabajo colaborativo, ¿ok? Social colaborativo, que es este aprendizaje que debemos intentar desarrollar entre nuestros estudiantes. No para generar un ambiente de competencia, sino para generar un ambiente de cooperación. Es una oportunidad para que el profesorado pueda compartir información, conocimiento entre sí con el alumnado, la familia y la comunidad. Proporciona al alumnado la posibilidad de volver a acceder a los contenidos generados y facilitados por sus profesores. Lo que yo les decía, bueno, pone pausa, regresa, lo vuelve a ver, entiende mejor el proceso. ¿Ok? Crea un ambiente de aprendizaje colaborativo en el aula. Lo de colaborativo es muy importante. ¿Cuántas veces no se ha utilizado ese sistema que es competitivo? Entonces, ajá, ¿quién tiene la mayor nota? Ah, bueno, perfecto. El que tiene la menor nota, bueno, ajá, tiene la menor nota. No, aquí no. Aquí el que tiene la mayor nota va a aportar muchísimo para que el que tenga la nota más baja logre avanzar en su camino, en su proceso. ¿Ok? Involucra a las familias desde el inicio del proceso de aprendizaje. La familia siempre consciente. Hoy día más. ¿Ok? Hablamos de que tenemos este proceso que estamos viviendo de cuarentena, de pandemia, buscando muy preocupados los colegios, los profesores, los colegios por un lado para lograr mantener la matrícula ¿verdad? Y darle continuidad al proceso. Los profesores también preocupados por su trabajo es el trabajo. ¿Ok? Si no hay estudiantes no hay clase, no hay trabajo. Y están los estudiantes, bueno, muchos y algunos estarán preocupados también porque quieren avanzar. Otros estarán muy contentos pero muchos quieren avanzar. Y están los padres y representantes preocupados porque son los que constantemente están pendientes de sus hijos, son los que pagan el colegio, son los que les gusta saber, les gusta entender cómo es que se está llevando el proceso de aprendizaje de sus hijos y ellos se involucran. Se involucran acá incluso, se pueden involucrar incluso hasta en el análisis por ejemplo de lo que se le solicite o se le envíe a la casa bien sea un video, un libro, una infografía o de pronto usted se va más allá y es más osado y comienza a trabajar con las redes sociales por ejemplo. Bueno, aquí tenemos ya finalizando la actividad o por lo menos mi exposición pedirle una vez más disculpas por este inconveniente que tuvimos desde el punto de vista tecnológico. estamos por supuesto dispuestos a responder todo lo que ustedes deseen colaborar profundamente en lo que es el perfeccionamiento de la educación acá en Ecuador y por supuesto en el mundo. Ediciones Holguín se ha dado la tarea de generar una serie de propuestas desde ahora visualizando el futuro de donde por ejemplo están estas plataformas que nos ayudan mucho a vincularnos o a lograr a llevar a la práctica la neurodidáctica la el aula invertida entre otros. Ok. Vamos a pasar a lo que es al momento de las preguntas yo voy a ser el intermediario entre el doctor Tremont y ustedes los participantes si existe alguna pregunta por favor los estoy escuchando en este momento yo le comunico al doctor también. listo. Sí, doctor si podría hacer el favor de hacer énfasis de nuevo en lo que es la clase invertida la clase inversa ¿no? Ok. Sí, por favor. Está bien, está bien, está bien. Tenemos una clase que es la clase tradicional en esta clase tradicional tenemos un tiempo limitado yo puse el tiempo ahora hace algún rato puse el de 55 minutos ¿ok? se ven algunos objetivos se te finaliza y bueno quien quien de pronto no estuvo al tanto no entendió no lo asimiló en el momento bueno así queda y se lleva una tarea para la casa se lleva un trabajo independiente vuelve al día siguiente ¿verdad? y al día siguiente tenemos por ejemplo que si en la clase en esa clase tradicional se inició la clase y esa clase dura 5 minutos de 5 a 10 minutos dura el repaso de la tarea que se envió luego hay un 30 o un 40% de una explicación sobre el tema y luego hay un 5 o un 10% sobre una 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 explicación de pronto más profunda ¿ok? cuando nosotros hablamos de una clase invertida ¿verdad? estamos hablando de una clase donde este ya ya el profesor no es el protagonista el protagonista es el estudiante a través de las herramientas o los medios de la didáctica o de la neurodidáctica que va a aplicar este profesor bien sea a través de un video ¿verdad? bien sea a través de una infografía bien sea a través de un libro bien sea a través de un ejercicio relacionado con el arte relacionado con lo que lo que considere pero que por supuesto tenga vínculo relación con el objetivo de la clase ¿ok? entonces tenemos que este el docente cambia del modelo tradicional de ser el que tiene el protagonismo ¿verdad? mientras que el estudiante es el pasivo pasa entonces a ser un facilitador un facilitador del proceso de enseñanza el estudiante se va a la casa o se va a otro lugar y el estudiante comienza a generar este espacios que le promueven a él ser más proactivos que le promueven ser más crítico más reflexivo pero además de esto este él se va con una guía no se va a ver una sino que él lleva una guía una guía que ya el docente previamente concibió ¿ok? y esta guía permite y más el proceso permite que la atención al estudiante sea más personalizada más personalizada porque allí podemos nosotros detectar quiénes son estos estudiantes que tuvieron más dificultades de acuerdo a lo que nosotros queremos este evidenciar pues de ese proceso de enseñanza y aprendizaje ¿ok? yo ponía el ejemplo de las matemáticas podría ser uno este y allí podemos detectar quién tiene mayores fortalezas y empezar entonces a armar el trabajo ese trabajo social colaborativo la competencia que se veía por ejemplo este como un argumento fácil de trabajar si alguien lo quería trabajar lo trabajaba para evaluar a sus estudiantes aquí en el aula inversa no no se da ¿por qué no se da? porque no hay no hay una competencia hay una colaboración una colaboración entre estudiantes y si uno vincula a la familia hay una colaboración de la familia ¿ok? y el profesor este comienza a generar entornos más flexibles donde se produce por supuesto esto que yo les mencionaba que es una de las cosas que a mí más me gusta del aula virtual que es lograr detectar los procesos personalizados de enseñanza y aprendizaje y por dónde va cada uno bueno gracias